Este es el punto que quiero llegar contigo, Dios a pesar, a vos te hablo, de todas tus luchas, miserias, derrota y pecado, si decidís seguir creyéndole como David, como Jacob, como Isaac, como Abraham, como otros patriarcas, si vos decidís seguir creyéndole a Dios, la soberanía de Dios y la gracia de Dios va a estar por encima de todas tus debilidades y tus luchas. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así yo camino. Yo tengo una preciosa familia, vieron mi esposa cómo me cuida, mis tres hijos preciosos, pero aquí tenemos que poner buena cara, pero no es tan así, tenemos nuestras luchas, así como ustedes también, pero yo le creo a Dios. ¿Qué más me queda? ¿Qué otra opción tengo? Le creo a Dios. No, no todo es perfecto, pero le creo a Dios. Mi esposa le cree a Dios y estamos tratando ambos de que nuestros hijos le crean a Dios y así caminamos en fe y Dios va a hacer su obra en nosotros porque no depende de vos, depende del que te llamó. Y si vos crees que Dios te llamó, pues Dios terminará la obra que empezó en tu vida. Así que creerle al Señor, darle ese aplauso fuerte porque es para Él. ¡Gloria a Dios! En fin, Dios le sostuvo en fe y lo que te pido esta noche es solamente que sigas creyendo. Hoy, creerle. No diga mañana, esto ya se fue al mazo, este lunes empiezo mi divorcio. No me importa, voy a salir de casa, dice un hijo rebelde. No hagas eso, quedate quieto, orá, cállate, seguí caminando. Va a pasar la tormenta y vas a seguir caminando en fe y Dios terminará su obra en tu vida.